¿Tú también estás contando los días para sacarte el carnet de conducir? Yo soy Diego y voy a contarles un poco sobre mi historia. Pues ya saben, lo típico, empiezas la carrera, conoces gente de sitios muy diferentes, Seneca, Erasmus, y claro, luego te los quieres traer a la isla y enseñarles lo bonito que hay en Gran Canaria. Total, que para poder mostrarles toda la isla, obviamente necesito el carnet de conducir. Pero claro, entre la carrera, el día a día de las clases, los exámenes y sobre todo la falta de presupuesto, se me ha ido complicando un poco. Entonces me enteré de la campaña Ingresos Sobresalientes y armé un plan. Este verano, por fin, gracias a mi esfuerzo, podré empezar a sacarme el carnet de conducir. Y así, recorrer mi isla y enseñarla con orgullo. ¿Y tú? ¿A qué esperas? Si este curso has sacado sobresalientes, esto es para ti. Sube ya tus notas al formulario del Ingresos Sobresalientes de Caja 7 y estate un paso más cerca de lo que siempre has querido. Como ustedes todos han visto a lo largo de la historia que venimos celebrando las diferentes ferias aquí, pues cada año subimos un peldaño y estamos obteniendo una mayor visibilidad de todo nuestro sector, a toda la sociedad, que somos ganaderos, somos productores de alimentos y que somos muy necesarios para toda la sociedad y que tenemos una gran calidad de todos nuestros productos, desde mieles, carne, queso, productos de la tierra como las papas, frutas, hortalizas, etc. Yo quería dar las gracias a todos los presentes, en especial también a los ganaderos. A ellos estar aquí parece que no, pero les supone un sacrificio, lo conozco personalmente, venir muy temprano, ordeñar a primera hora de la madrugada para poder sacrificarse y estar aquí en estos momentos con todos ustedes. Pero para ellos es un placer poder mostrar, como decía antes, su raza y que todos podamos verlas. También quería dar las gracias a todas las autoridades aquí presentes. Sin el apoyo de todas las autoridades que tenemos aquí, de los diferentes estamentos, esto no se puede hacer. No solo esto, sino que es muy importante para lo que es el desarrollo de toda la ganadería y la agricultura en el Canario. También quería aprovechar, y este año hemos invitado a todas las OPAs que están aquí presentes, como es TOA, UPA, ASAGA, PALCA. También están otras organizaciones que nos han apoyado y que nos hemos unido en un frente común en toda Canaria en las manifestaciones que hemos estado haciendo. También, antes de despedirme, quería dar las gracias al equipo humano que hace que esto se pueda desarrollar, como son de Pedro, Tomé, Víctor, como es María Eugenia, Mari, Sandra, nuestros veterinarios, Samuel, Enrique, Janet, todos los trabajadores que hemos contratado para desarrollar y montar todos estos corrales y todo lo que es la infraestructura que corre aquí. Y bueno, disculpe si me olvido de alguno de ellos, pero un fuerte aplauso para todos ellos. Ferias como Fagate son vitales para que el sector ganadero siga dándose a conocer y ocupe un espacio importante entre la ciudadanía, sobre todo en el sector más joven, ese que garantiza el relevo generacional. Llegamos a esta feria en un contexto de crisis hídrica para la que tenemos que ser, sobre todo, creativos. Trabajar de la mano con las distintas administraciones. Primero, para garantizar el servicio al campo, ese que nutre el ganado a través del cereal y el forraje. Y segundo, para reducir las pérdidas que en este aspecto la laguna puede presumir de ser un verdadero ejemplo. Sigamos también trabajando en la regeneración del suelo y apostando por el tratamiento de este que es más ecológico. Con esto reducimos costes y fomentamos unos cultivos respetuosos con el medio ambiente. Son muchos los aspectos a tener en cuenta para seguir mimando y cuidando el sector agroganadero. Estoy segura que trabajando de la forma en la que lo estamos haciendo, colaborando entre las administraciones y directamente con el sector, conseguiremos fortalecer nuestra ganadería y nuestra agricultura. Sin más, muchísimas, muchísimas gracias a todas aquellas personas que están hoy aquí por asistir, por hacer que la Feria de Agate 2024 sea cada vez muchísimo, muchísimo más fuerte. Y espero que disfruten de esta edición. Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí hoy presentes. Gracias a todos los ganaderos. Gracias a todas aquellas personas que hacen que el sector rural sea cada vez más fuerte. Y por supuesto, a todos los compañeros aquí presentes en el escenario. Disfruten. Gracias a todos los agates que haya contado con el sector primario de nuestro municipio de Tacoronte. En segundo lugar, quiero también dar las gracias al Ayuntamiento de Galaguna, principalmente a su alcalde y al grupo que conforma esta organización tan maravillosa que nos hemos sentido como en casa. Muchísimas gracias. También en tercer lugar, quiero dar las gracias a los Tacoronteros y Tacorontera que forman parte de esta nueva edición, que no nos podemos sentir más orgullosos con nuestro producto local, nuestra artesanía, nuestro vino, nuestro turrón, nuestro folclore, que aquí tenemos sobre el escenario el grupo folclórico La Cirila, Tacorontera. Tenemos muchos, muchos en el sector primario que tenemos que sentir orgullosos en nuestro municipio. Y aquí, por supuesto, tenemos ahora mismo una muestra maravillosa para que todo el mundo pueda disfrutar y ver que Tacoronte tiene mucho que decir en esta feria y en todas las que nos puedan invitar y también, por supuesto, sentirnos orgullosos que menos con tanto que podemos demostrar como nuestro mercadillo del agricultor, como nuestra cebolla de Guayongue. Así que muchísimas gracias. Solo espero que disfruten de este fin de semana extenso que han organizado toda la organización para que lo puedan disfrutar. Así que muchísimas gracias y felicidades a todos y a todos. Las primeras palabras de agradecimiento y de felicitación a la Asociación de Ganaderos de Tenerife, a Agate, a su presidente, bueno, lo que está aquí con nosotros, y a todos los miembros que están aquí. Así que muchas gracias. En segundo lugar, felicitar al Ayuntamiento de La Laguna y al Cabildo, al Ayuntamiento, el alcalde hoy aquí se tenía que ir, pero sí a todos y a todas las concejales y concejales que están aquí de La Laguna por hacer esta feria de realidad. Al Cabildo también, la presidenta, el vicepresidente y los consejeros de Cabildo que están aquí presentes también. Felicitar al Cabildo, cómo no, también al Ayuntamiento invitado, a ese Ayuntamiento de Tacoronte, felicitarle también a su alcaldesa, también saludar al Ayuntamiento de Sausal que lo tenemos aquí con nosotros y además autoridades. Gracias a todos y a todas por hacer posible este encuentro. Cómo no, agricultores, ganaderos, sector primario, a ellos y en ellos a la representación que hoy nos representa aquí de todos ustedes con las cabezas visibles que antes Manolo decía. No me voy a olvidar de los representantes que están aquí. Tenemos a Saga, tenemos a La Coa, tenemos a UPA y a Palca, asociaciones profesionales agrarias que defienden al sector primario. Creo que es importantísimo que estén y nos acompañen hoy aquí en la lucha diaria y constante anualmente que hacen con la consejería para defender todo el sector primario. Y a los ganaderos y ganaderas, principales protagonistas de esta feria, mucho más grande, gracias a todos. Creo que las administraciones públicas tenemos que seguir trabajando de la mano conjuntamente con ustedes, con el sector, para seguir potenciando un sector fundamental, el sector primario, darle valor, dignificar el sector primario, darle visibilidad. Pero sobre todo voy a decir una frase, si entre todos nos conseguimos algo importantísimo, yo quiero una Canarias Verde, una Canarias Verde, pero no quiero una Canarias Verde con números rojos para los ganaderos. Necesitamos una Canarias Verde con números verdes para los ganaderos. Y en eso tenemos que ponernos todos de la mano, todos, administraciones, sector y sociedad. Con lo cual, ese es el empeño que tiene el gobierno, estoy convencido que ese es el empeño que también tiene los ayuntamientos que están aquí hoy, el Cabildo, y todos y todas ustedes. Pero también, y termino con esto, como sociedad, aparte de administración pública, como sociedad también podemos hacer algo. y es consumir nuestro producto local. Consumir el producto local, no podemos decir que es más caro. No, señor. El producto local vale lo que vale, porque tiene mayor calidad. Es cercano. Genera economía y ayuda a nuestros vecinos, que al final nos ayudan a nosotros. Así que, como sociedad, preguntemos nosotros qué podemos hacer. Cuando vayamos a comprar, miremos que sea producto canario, producto local, kilómetro cero. Y así, estaremos contribuyendo todos a fortalecer y mantenerse el sector primario. Muchas gracias y buenos días. Bueno, yo aprovecho la oportunidad para hacer la entrega a la negra y un pequeño mapa de Tenerife, pues aquí, tallado con los desfagates para resguardo y que no los olviden. Quiero que mis primeras palabras sean para felicitarlos y agradecerles que pongan tantísimo empeño en hacer esta ya tercera feria de fagate en esta casa del ganadero. En este lugar emblemático, que es casa de todos los ganaderos y ganaderas de la isla de Tenerife, aquí en el municipio de La Laguna. Muchísimas gracias por acompañar, por invitarnos al Ayuntamiento de La Laguna, también al Vicepresidente del Cabindo, López Afonso, que nos acompaña, la Consejera de Agua, Blanca Pérez, el Consejero Responsable también del sector primario, Manuel Fernández, por supuesto, a los ayuntamientos concejales, voy a decir una cosa, al que nunca falla, que es el Ayuntamiento del SAUSAL, a Mariano Pérez, que siempre está presente en esta feria. y al Ayuntamiento que hoy se le hace el homenaje, que es el Ayuntamiento, al municipio de Tacoronte, en representación del Estado, su alcaldesa y concejales. Muchísimas gracias, Sandra, por querernos acompañar en el día de hoy. Para mí, de verdad, es importantísimo que sigan ocurriendo estas ferias, que sabemos que es un gran sacrificio, que hacen un enorme esfuerzo cada día, pero que además este tipo de ferias que permiten visibilizar a un sector tan importante, como ha dicho el Consejero Narváez Quintero, que permite mantener el paisaje, que permite que tengamos producto de kilómetro cero, que nos permite mandar un mensaje de sostenibilidad al resto del país, al resto de la Unión Europea. Somos unas islas singulares, estamos en un momento también muy especial, hace poquito tiempo el campo salía a la calle, salían los tractores, salía el campo, salían los ganaderos, salían los agricultores, mandando un mensaje muy importante, y era que teníamos que poder estar en igualdad de condiciones, y esa igualdad de condiciones la da el reconocimiento a que somos unas islas alejadas, que somos ocho islas, y que tienen que reconocer todas las administraciones que hay, unos ganaderos, unos agricultores, unas ganaderas, agricultoras y pescadores, el sector pesquero, que necesita un cuidado especial, y que para eso no podemos competir en igualdad de condiciones que la banana que viene de allá de Sudamérica, ni tampoco con los tomates de Marruecos, sino que tenemos que poder garantizar un sector que sea competitivo aquí en nuestras islas. Por eso me parece muy oportuno, y le felicito a José Manuel Espósito, al presidente que haya querido que hoy estén presentes también las organizaciones de productores de Canarias, de productores agrarios, a Saga, a Palca, a Coa, a UPA, que hoy también en ese símbolo de unión de todo el sector pueden estar presentes. No les entretengo más, hoy es un día de celebración en esta Feria de la Ganadería de Tenerife, es un día para celebrar, para hacer buenos amigos, para disfrutar y reconocer al sector el esfuerzo que hace por mantener nuestras razas autóctonas, por mantener cada día la ganadería, por mantener cada día la agricultura, y que sepan que tienen a su lado al cabildo insular de Tenerife. Hoy nos acompañan, además del vicepresidente, también que tiene un vínculo muy importante, el sector turístico, para que tire del sector primario, también el consejero responsable del área de agricultura y del sector primario, pero sobre todo también la importancia que tiene el agua para todo el campo, para la agricultura y para la ganadería. Y como saben, hemos tenido que decretar la emergencia hídrica en la isla de Tenerife, pero es para garantizar que el agua llegue al campo, para que el agua llegue a los agricultores y a las agricultoras. Estamos trabajando, estamos con ustedes, y enhorabuena, muchísimas gracias por esta indignación, y ahora todo el mundo a comer y a disfrutar de este día. Muchísimas gracias. Hey, hola. Mi nombre es Mario y mi sueño es conocer el mundo. Te cuento. Toda mi vida me ha encantado viajar y aprender de culturas distintas a la mía, así que me propuse empezar el año que viene. Acabo de terminar mis estudios de bachillerato y este año voy a empezar la carrera de Derecho. Así que se me ocurrió que la mejor manera para empezar mi aventura era visitando Roma, una de las ciudades más importantes en la historia del Derecho. Visitaré el Coliseo, el Panteón y el Foro Romano y me empaparé de su historia y cultura. Mi plan solo tenía una pega, el presupuesto. Tras mucho pensar e investigar, di con una solución. Gracias a mi esfuerzo de Caja 7, podré pagarme la estancia o el transporte del viaje, estando un paso más cerca de alcanzar mis sueños. Tú también puedes estar a punto de alcanzar el tuyo subiendo tus buenas notas en el formulario de la campaña Ingresos Sobresalientes. ¿A qué estás esperando?